¿No sería mejor vernos en una taberna? Vine a Kingston persiguiendo a un hombre. No estoy aquí para emborracharme. Podríamos unir nuestras fuerzas. Tú quieres a Laurence Prince y yo a su prisionero. También vamos tras el sabio Edward. Mira con quién te metes. Que gane el mejor, pues. Esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta. Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma. ¿Lo ves? Allí. Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más. Con tantos hombres alrededor no podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención. Mientras tú tratas de liquidarlos. ¿Listo? No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Me de Amer, 401k! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Holden! ¡Alto! ¡Ni un paso más! ¡Os lo ruego! ¡Me han herido! ¡Ayudadme! ¡Thompson, mírala! ¡Está herida! ¡Gravamente, señor! ¡Me siento...! ¡Muy bien! ¡Muy débil! ¡Agárrate a mí, muchacha! ¡Que Dios os bendiga! ¡Eh! ¡Marlow! ¡El señor Prince os quiere despiertos esta noche! ¡Dice que unos tipos andan buscando problemas! ¡Se lo diré a los demás! ¡H一點! ¡Suscríbete a mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesita! ¡Y desercicleta! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la cimera! ¡Vamos a la cimera! ¡Una cuba para la cantar! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? Tú mismo has causado una buena dosis de sufrimiento, Prince. Supongo que es un justo castigo. Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo, chico! ¡Como yo! ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti. ¡El templario de La Habana! No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los templarios. Uno ya no puede confiar en nadie. ¡Roberts! ¡Suscríbete al canal! ¡Roberts! ¡Roberts! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? Sí. Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a dos hombres. Dime, ¿cómo te llamas realmente, chica? Me di reír para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.